En una de las plenarias surgió esto de, bueno, che, estamos laburando un montón y cómo lo podemos mostrar, porque viste que la expo para nosotros es como, qué sé yo, como la fiesta del año, digamos, ¿no? La escuela se abre, se abren los talleres, se revoluciona todo, y entonces vienen los padres, o los abuelos, o los amigos, a ver qué se estuvo haciendo, y este año no se podía. Y bueno, y en una reunión se empezó a hablar de eso, cómo podemos hacer para mostrarlo, hacer streaming, y no, y bueno, y surgió la idea de una revista digital, y los profes se sumaron, y los chicos también, así que, bueno, fue un proyecto que le pusimos mucho corazón, digamos, porque tampoco se podía mostrar todo, porque tenía que ser algo atractivo, que provocara la curiosidad de ver, a ver, los pibes de la técnica, qué estuvieron haciendo. Y bueno, ahí estuvo el trabajo artesanal de Damián, de Bruno, de Franco, que ellos ya te explicarán, pero bueno, surgió así, la expo es una tradición de la técnica, y de alguna manera queríamos como mantener eso, y bueno, no poder hacerlo presencial, había que buscar un plan B, y bueno, y esta revista fue ese plan B. Seguro. Damián, bueno, y fue posible, y cómo lo trabajaron, cómo empezaron a pensar esa revista, desde qué lugar, con qué temáticas que por ahí pueden interesar, ¿no? No solamente para las puertas para dentro de la institución, sino también que al tener la posibilidad de las redes, uno lo puede socializar con más personas. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Primero y principal, fue un trabajo de toda la escuela, si bien con los chicos coordinamos qué formatos podíamos recibir información, ya que era todo digital, empezamos a ver qué formatos servían y cuáles no, porque también tenía que ser ágil para editarlo nosotros, porque tampoco fue un trabajo que fue hecho fuera de las horas de clase, fue un trabajo extra para los chicos como para todos los profesores. Algunos profesores los pudieran encauzar dentro de sus horas de clase, pero la mayoría yo creo que fue un trabajo extra, como lo suele ser presencialmente, preparar las cosas para la hipoteca, siempre lleva más horas de lo normal o de lo que sería habitual en clases. Cada profesor se puso de acuerdo con su grupo de alumnos, y bueno, según el área y la materia o el taller, fueron programando y preparando la información audiovisual, texto, imágenes, videos, presentaciones que podían hacer, y por medio del almacenamiento digital, yo la fui recibiendo y catalogando, y pasando a profesores de lengua y literatura, tanto a Lina como a Virginia, fueron corrigiendo todo lo que estaba pasando, corrigiendo, asesorando todo lo que era la parte del texto, y una vez que estaba catalogada la información, se la fui pasando a los chicos, tanto a Franco como a Bruno, ellos fueron las que terminaron procesando digitalmente las imágenes, editando videos, fue un trabajo que llevó mucho tiempo de coordinación, porque tampoco nos podíamos sentar en el aula de la biblioteca y resolverlo en 15 minutos, tenemos que coordinar días y horarios para poder hacer videollamadas, hemos utilizado horarios nocturnos, utilizamos fines de semana, con todo lo que representa, tanto para nosotros como para los alumnos, un fin de semana o un horario nocturno, en nuestras familias, o las otras tareas que teníamos programadas. Bruno, uno entra, busca en las redes este material, y cuando lo abre, ¿con qué se encuentra? O sea, ¿cómo es el recorrido de esta revista? ¿Qué interpretación podemos hacer de ese recorrido que ustedes, bueno, fueron construyendo paso a paso, ¿no? Bueno, uno cuando entra a la página, lo primero que se encuentra es, lógicamente, la carátula que presenta con imagen la escuela, para que sepa que lo que se va a mostrar es todo lo que se realiza a lo largo del año, un año normal, en la escuela, ya sea trabajos en talleres, como trabajos de la misma escuela, de las diferentes materias, es lo que, una representación de todos los trabajos, temas dados, a lo largo del año. Un trabajo, digamos, complicado, uno siempre piensa que ustedes, los jóvenes, tienen un manejo de las tecnologías mucho mejor que los adultos, nosotros nos dio la posibilidad a esa pandemia de aprender mucho más, pero nunca vamos a igualar lo que ustedes saben, eso es donde lo vamos. ¿En ese proceso les costó, fueron, digamos, averiguando, de qué manera lo querían hacer, o les resultó fácil el armado? Nosotros estamos metidos en el CAS de visuales, así que manejamos un poco más, capaz, que las demás alumnos, capaz, lo que hicimos fue, yo me encargaba de la parte de edición de videos, mientras que Franco, trabajaba en la parte de agarrar el material que nos enviaron, y agruparlo junto con los videos en la revista, para que quede estético, y que se presente bien la información para el lector. Y en cuanto a las temáticas, bueno, ¿qué podemos ver, qué podemos encontrar así en general? Porque, bueno, fue un trabajo institucional, todos los años fueron participando, pero por ahí, ¿qué se encuentra? ¿Qué artículos? ¿Qué se puede ver? Claro, básicamente, se encuentran en lo que sí, lo que son los talleres, o proyectos que son más independientes, como, por ejemplo, los de sexto año, que hicieron a través de las prácticas profesionalizantes, que, bueno, en este caso fue con el profesor Damián Pereira, justo ese grupo, porque, bueno, los dos cursos tienen uno por cada profesor, y armaron un lavamanos, básicamente, se envió como un proyecto al gobierno, para que se pueda proyectar, y usar como modelo, para seguir utilizando en instituciones, y demás. También, por ejemplo, en sexto, hay algo un poco más exclusivo, que son las tutorías, que terminaron siendo impulsadas, ahí entre profesores y alumnos, con las cuales se les daban clases particulares, para reforzar a los chicos más chicos, por ejemplo, chicos de primer año, que tuvieron, como todos nosotros, semana y media de clases, pero nosotros, ya habiendo recorrido todos estos años, pudimos ayudar y echarles una mano, a aquellos que no estaban tan acostumbrados, o que, bueno, evidentemente, ninguno iba a estar acostumbrado, al ritmo que tiene una escuela técnica, entonces, es mucho más fácil, poder ayudar y asistir con clases, sobre pequeños tips y cosas, para que en su momento nos hubiera gustado escuchar y saber nosotros, para que puedan mejorar y levantar sus notas en lo que son las clases. Más que nada, en las materias más complejas, o que condicionan mucho más a la escuela técnica, como por ejemplo, dibujo técnico, matemática, que si bien sabemos son materias que se llevan a lo largo de todos estos años, van cambiando, por ejemplo, dibujo técnico, se trabaja con planos en papel hasta tercer año, y a partir de cuarto a sexto, trabajamos con computadoras, con modelado 3D y demás, pero nos centramos más que nada en los principios, en los chicos más chiquitos, donde, bueno, uno generalmente no está acostumbrado. También se encuentran varios ensayos, ya sean de chicos de segundo año, de lengua, en el cual hay dos, y de quinto año hay tres, bastante extensos, que hablan sobre identidad nacional, o sobre misterio, cuentos policiales, se trabajaban en segundo año, en quinto si es más sobre lo nacional, o cosas que estén pasando ahora en la actualidad, y cómo nos replanteamos como sociedad, y después más que nada los talleres, en tercer año los talleres de fundición, en quinto año también tenemos electrónica, donde se explican todos esos procesos, y cómo están formadas una placa, y qué es lo que condiciona, o cómo hace que realmente trabaje las distintas partes, ir un poco más allá de lo que se da a simple vista, y sobre fundamentos de la electricidad, de la mecánica, no automotriz, sino el otro tipo de mecánica, hablando ya sobre la tornería y demás, y básicamente eso es como lo que genera, lo que termina armando, la identidad de la técnica en la revista.